William Levy estrena una nueva y hermosa compañera, así lo grita en sus redes sociales. El actor cubano William Levy se encuentra desde hace unas semanas radicando en Tenerife, España, ciudad a la que se mudó por las filmaciones de la película Bajo un volcán, de la cual él no solo es protagonista, sino que también productor ejecutivo. Una vez que lleguen a su fin las filmaciones El galán de las telenovelas volverá a México para protagonizar la puesta en escena Perfumen de Gardeña junto a Araceli Arámbula. Sobre la trama de Bajo un volcán que llegó a la vida de William meses después de su escandalosa separación de Elizabeth Gutiérrez, se han comenzado a filtrar los primeros detalles, incluida parte del elenco, el cual es encabezado por él, pero también por la actriz española Maggie Sivantos, con quien el actor ha presumido una química envidiable, lo que ayudará a que sus escenas sean lo más creíbles posibles. Bajo un volcán es una cinta de la que él es productor ejecutivo y actor protagónico, en el papel de Mario Torres, un capitán y piloto militar. Que terminará perdidamente enamorado de Dani, una vulcanóloga que es estelarizada por la actriz española. En la trama, Mario y Dani, papeles realizados por William Levy y Maggie Sivantos, son pareja, por lo que no sería de extrañar que en un futuro este par de actores se han relacionado sentimentalmente, tal y como ha sucedido en gran parte de los proyectos en los que ha participado el famoso y que pusieron en vilo su entonces relación con la mamá de sus dos hijos. ¿Será que surgirán chispas entre este par de tortolitos? Pues los fanáticos ya están shippeándolos, señalando que forman una pareja muy hermosa. ¿Pero tú qué opinas?